Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todos nuestros televidentes. Ahora estás a un paso de ser multimillonario. Juega baloto por un acumulado de 11,300 millones de pesos y revancha por 8,400 millones de pesos. ¿Y tú qué harías si te ganas el baloto? Encuéntranos en los puntos de venda de Supergiros. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Este es el sorteo número 6,230 de La Caribeña. Sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Jorge Cabeza, de Edu Suerte, en el Departamento del Atlántico, y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador del sorteo anterior, 0442. Así damos inicio al sorteo de estas balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Felicitaciones, Valledupar. En nuestro último sorteo, una persona ganó más de 29 millones de pesos con 5 aciertos. Esta es una de las 8 formas que tienes de ganar con baloto revancha. Baloto revancha, vívelo en grande. Se han detenido las balotas y de esta manera conoceremos el número ganador de la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Tenemos el número 8. En la segunda balota, tenemos el número 6. En nuestra tercera balota, tenemos el número 5. Y en nuestra cuarta y última balota, tenemos el número 3. 8653. 8653 es el número ganador en esta noche del 24 de mayo del año 2024. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a todas las personas que siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Sabana Larca, en el departamento del Atlántico. No olviden que mañana tenemos una cita a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña, quien la gana es quien la goza. ¡Feliz noche!